y podemos irnos a la siguiente de las noticias chicos que esta es una noticia aquí conjunta vamos a hablar de los plegables de samsung lo digo en plural porque vais a ver sólo una noticia pero esto recoge unas cinco noticias diferentes cinco rumores que han ido saliendo durante esta semana de los plegables de samsung en 2021 vale parece que va a cambiar bastante la cosa parece que samsung se ha dado cuenta de que siendo el único fabricante que está haciendo esto bien pues quieren potenciarlo al máximo entonces una de las noticias hablaba de que vamos a ver cinco nuevos plegables en 2021 aunque en concreto esta noticia que estáis viendo nos habla de tres y uno en concreto es algo que a mí personalmente me llama mucho la atención como es un fault lite es decir puede ser que 2021 sea el año de los plegables baratos hombre yo creo que tiene sentido hasta cierto punto lo que no tiene sentido para mí es un plegable pequeño porque precisamente el plegable el plegable yo creo que tiene que ser razonablemente grande no porque ya plegado es bastante pequeño lo que tiene que conseguir hacer un poquito más finito no que yo creo que es el reto que tienen pero un fault 2 lite no con unas especificaciones ligeramente inferiores yo yo creo que hasta cierto punto tiene sentido es verdad que yo creo que el plegable también tiene tiene que ir muy unido a grandes especificaciones por las grandes pantallas aprovechan mejor con un gran rendimiento con un buen una buena cpu una buena gpu pero sí que es verdad que yo creo que que samsung se sabe liderando esta categoría de producto la gran duda es saber hasta qué punto esto puede ser masivo no es decir si empiezas a hacer teléfonos con unas especificaciones inferiores a un precio más contenido va a ser algo que la gente va a comprar pues yo creo que eso no sabe nadie claro yo creo que podría ser que sí igual no súper masivo pero sí creo que podría tener mercado samsung a mí me consta que en alguna ocasión ellos han han expresado han verbalizado que creen que los plegables van a ser una nueva categoría de producto digamos paralela a los hermanos pero no necesariamente una categoría de producto premium no no recuerdo exactamente pero pero yo creo que ellos expresaron como que habría toda una gama de productos plegables yo creo que esa es la línea de legables baratos esta noticia que tiene que ser así es que tiene que ser así no se entiende de otra forma al final ya ya veremos lo que venimos reflexionando últimamente si los plegables se van a quedar o va a ser un paso no a otro tipo de concepto pero cuando hablamos de un full light económico que nadie entienda un teléfono de 600 euros o sea yo para mí un full light va a ser un teléfono de 1000 euros o de 1200 800 900 por ahí si cuánto cuesta el full normal 2000 pavazos si y el zeta flip carlos 1500 1500 solo no puede ser el zeta flip cuesta más barato claro cuánto costaba ese carlos pero yo hablo del full o sea del si hablamos del concepto full un poquito de que es un poco el que se supone que vendría a ser yo no me espero menos de eso de 1200 1300 euros como mínimo y el zeta flip son 1500 1500 el zeta flip claro y era bastante más bueno tiene un buen procesador y demás yo en este caso creo que eso sería la horquilla de precio yo creo que tendría sentido con un hardware similar por ejemplo de una un a 50 y un 5g ha sido un teléfono que a mí personalmente me gustó bastante que en cámara estaba bien tenía un procesador digno tiene una memoria y un almacenamiento suficiente yo creo que ese tipo de especificaciones le podría encajar luego ya vendrá el debate fácil otra vez simplista de madre mía con ese procesador cómo puede costar 1200 pero bueno eso es otra guerra pero creo que es muy innecesario sobre todo porque para por suerte por desgracia nada más se está subiendo al carro lo cual a mí me extraña o lo soy sincero o sea me extraña que no haya otro fabricante que esté sacándose ya teléfonos plegables me huele un poco a chamusquina porque es extraño porque ya ha pasado bastante tiempo desde el full 1 ojo se echaba la vista atrás ha pasado muchos meses para que no haya habido otro fabricante que ha dicho yo también te hago esto que tengo que ser difícil que no será fácil no va a ser pero pero aquí hay muchas marcas sabes y al final es todo se produce en el mismo sitio y demás a mí eso me llama la atención entonces esa oportunidad de negocio que tiene samsung por mucho que sea una venta residual y que todavía vaya un nicho muy concreto y sean pocas unidades de venta pero joder tienen la oportunidad perfecta para posicionarse ser los únicos en el mercado que realmente pueden ofrecer un catálogo de productos amplio con con plegables no ojalá que lo hagan yo somos muy fans aquí de los teléfonos plegables creemos que tienen muchísimo sentido y falta eso de que se democratice que la gente lo pueda comprar un precio razonable no van a ser teléfonos baratos yo no lo veo en uno dos tres años mínimo ni muchísimo menos pero hace falta tener un catálogo más amplio y yo creo que samsung puede hacerlo y ojalá lo haga porque en su momento lo hicieron con el note y demostraron que fueron unos pioneros que fueron unos visionarios y si alguien puede hacerlo y acompañarlo con la campaña de marketing masivo y que llegue a todo el mundo y que tenga percepción de marca de que todo el mundo confíe en este producto porque es una marca que que has tenido durante años tienes tu televisión es una marca histórica es samsung pues hostia ojalá no dejen pasar esa oportunidad porque se la están dejando votando tan fácil que me extraña que ya te digo que yo a mí me huele a chabuzquina por algún sitio si algo algo hay que no tiene que ser tan fácil vamos a completar la noticia vale esta noticia habla de tres modelos prácticamente confirmados y de hecho quiero que me deis vuestra opinión lleváis viendo durante un ratito que hemos pinchado la imagen de el galaxy fold light no que desde luego en diseño esto no está confirmado ni muchísimo menos es es un rumor no tiene por qué confirmarse pero lo que sí apuntaban los rumores con con fuentes bastante fiables es que este en z fold light lo íbamos a ver o samsung la idea que tenía era de presentarlo a finales de este 2020 qué pasa que con la pandemia de por medio este modelo se retrasa y probablemente lo veamos a principios de 2021 como veis en el diseño parece que cambia un poco el concepto incluso porque la pantalla de fuera es en vez de ser una pantalla utilizable pasa a ser prácticamente una pantalla de notificaciones de consulta rápida y vamos a tener que abrir o desplegar el dispositivo para cualquier cosa no entonces claro cambia un poco el concepto de plegable entiendo que para hacerlo más barato claro pero a morir a morir a mí esto sinceramente probablemente la idea sea esa es evidente que yo creo que esto claramente está enfocado a conseguir hacer el teléfono mucho más económico claro es verdad que yo creo que pierde parte de su encanto que era utilizar el plegado en momentos específicos y que gran parte del tiempo tuvieras un teléfono normal y pudieras hacer la gran mayoría de cosas yo creo que se queda un poco a medio camino probablemente para posicionarse en otro rango de precio donde lo más probable es que no pudieran hacerlo a día de hoy pues todavía con esta con esta doble pantalla veremos a ver si se acaba confirmando sea como fuere yo celebro que venga otro concepto más y que y que aumente en este este catálogo pero evidentemente yo creo que el concepto que tiene más sentido es tener una pantalla delantera en la cual hacer vida normal y luego para cosas específicas multimedia mapas navegación multitarea pues ahí sí desplegarlo y tener pues todo este tamaño de pantalla enorme vale el siguiente sería el z fall 3 que ya lo hemos visto en este canal en topes de gama en pla que hemos hecho ya todas las filtraciones que os acordáis que era básicamente mejorar la fórmula pero por ejemplo en la bisagra por fuera tenía una tercera pantalla ahí de notificaciones muy guapo y luego todos los rumores apuntan a dos cosas una que el año que viene 2021 no vamos a ver repito no vamos a ver la familia note es decir va a desaparecer porque samsung considera que tiene pocas diferencias con respecto al s21 ultra futuro vale entonces que van a hacer meter en la familia fold el s pen vale el lápiz de samsung ya digamos que han conseguido no esta tecnología para que podamos escribir y hacer todo lo que hacíamos con el s pen sin dañar esta pantalla plegable que es algo que hemos dicho que tiene mucho sentido y luego hay un una tercera opción que va a ser un z fall s esto es lo que se habla vale que va a ser como un paso más allá un concepto distinto de plegable es decir probablemente no sólo se pliegue hacia adentro tipo libro sino que sea un plegado 360 grados quiere decir que lo podremos plegar hacia adentro o hacia afuera no un poco como teníamos en el huawei mate este x no como concepto yo creo que está bien como va a ser esto de loco pero a mí me preocupa más el tema de pos posibles rayadas no o cómo puede envejecer este concepto pero pero no está mal el concepto este poderlo plegar también en la otra dirección no y poder tener una una experiencia distinta también es verdad que yo creo que hemos tenido mala suerte con lo que le ha pasado a huawei en el sentido de con lo que ha pasado con con el tema de eeuu de de google ya sabéis todo el tema del veto y además yo creo que además la pandemia tampoco ha ayudado porque yo creo que juego y si no hubiera sido por eso pues sí que hubiera apostado más por el plegable no le hubiera dado más fuerza probablemente hubieran estado más enfocados en eso y probablemente hubiéramos visto una pelea muy bonita entre huawei y samsung y eso hubiera sido bueno para todos a mí me extraña que hayan conceptos tan distintos dentro de una misma categoría creo que da la sensación de que tampoco saben por dónde tirar y da una sensación extraña o sea a mí lo del lite directamente me parece una aberración o sea si esto es así no te mola no me mola es que para mí no hay de dónde cogerlo y aunque valga 500 euros pero es que no va a costar 500 euros esto es imposible es que es imposible o sea 799 me dices no es que heredas no pero qué gracia tiene el plegable si lo voy a tener que utilizar siempre abierto si la gracia del plegable es tener más pantalla cuando yo lo necesite no siempre en el bolsillo es pequeño claro ya en el bolsillo es pequeño sí bueno claro no sé a mí me pareciera muy raro otra cosa que dijera mira heredamos el diseño del follo original y hacemos un intermedio sabes del rollo mira una pantalla un poquito más usables pero bueno ya veremos y luego lo otro no sé me da la sensación extraña o sea ok para adelante cuanto más opciones tengamos el usuario fantástico pero si tú tienes una categoría y has demostrado que este es el follo original como lo has hecho que creo que está muy bien resuelto ahora de golpe salir con otro totalmente distinto hostia yo a mí me descoloca a título personal sabes si yo soy un usuario de samsung y cuál es mejor o sea qué solución es más adecuada cuál debería comprarme dentro de la propia compañía otra cosa es que huawei haga a y samsung haga b pues entonces tú te comprarás una cosa u otra no pero dentro de la misma familia dentro de la misma categoría tener dos conceptos tan distintos a mí me generaría dudas no obstante si alguien puede hacerlo es samsung y adelante con ellos y luego respecto al tema del stylus creo que tiene sentido ya hacía mucho tiempo que un s y un note prácticamente no había diferencia de ningún tipo ni en autonomía ni en potencia ni en diseño ni en tamaño que también fue una excusa durante muchísimo tiempo para un note también el stylus en un fall es un argumento de venta para el fall como tal es una forma de decir el cuaderno perfecto si no te lo estabas pensando durante mucho tiempo ahora ya es perfecto necesitabas el stylus oye el fall es el lugar adecuado para poder sacarle partido no también te va a costar más dinero lógicamente pero creo que es el ese pasito que le podría hacer falta al teléfono plegable para arrastrar a mucha gente que también hay que decir que mucho perfil de compra de usuarios de que compra un note el dinero no es un problema quiere decir o sea ya es un usuario que se gasta 1200 euros no le gustará gastarse 2000 euros lógicamente pero bueno ya es un usuario que tiene una predisposición a un poder adquisitivo mucho más alto entonces tiene tiene mucho sentido yo lo veo muy claro para profesionales que vayan con un fold a hacer presentaciones una pantalla más grande con la lápiz para tomar anotaciones para hacer un esquema un cliente para mil cosas es clave es clave en cuanto a timings y ya termino con los fold veremos en enero los s21 probablemente en algún momento entre enero y junio veamos el lite vale y luego en junio va a salir el z fold 3 que es el que vimos en plan el flagship de los fold ya probablemente compatible con con el s pen y probablemente a final de 2021 vale ya para última mitad de año es cuando veamos este fold s con ese plegado extraño con más posibilidades en cuanto al plegado es un poco cómo lo va a distribuir samsung en principio y siempre teniendo en cuenta que estos son rumores filtraciones y no hay nada confirmado pero bueno curioso se encaja un poco también con pues con lo que estábamos diciendo que probablemente veremos nuevo congres en junio julio por ahí entonces evidentemente pues encajaría también con la salida de este de este nuevo fold 3 yo simplemente decir que a mí me gusta el hecho de que de que amplíen el abanico es verdad que da como la sensación lo que comentaba carlos no de de igual no saber muy bien o sea es una estrategia que por ejemplo nunca haría apple no que nunca haría algo así de decir te doy muchas opciones para elegir pero sí que es verdad que teniendo el músculo que tiene samsung me parece muy inteligente porque dice oye yo tengo la tecnología más avanzada que nadie doy todas las opciones al usuario lo cual siempre está bien o dar a elegir creo que es positivo y además aprendo del feedback y ese feedback lo puedo utilizar para luego definir mi estrategia y lo puedo hacer mejor que nadie y antes que nadie porque yo tengo la tecnología y la estoy implementando de diferentes formas no con lo cual probablemente samsung sepa que van a fracasar alguno de estos modelos pero va a tener algo tan 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 valioso como es el feedback directo y real de los usuarios porque hemos visto históricamente en centenares de ocasiones como compañías multimillonarias se gastan millones y millones de dólares en estudios de mercado que luego se demuestra que en la realidad no funciona o sea han habido muchísimos casos no o sea el consumidor cuando le hacen un estudio de mercado en específico de nicho y demás da unas respuestas o tiene unos comportamientos que luego no se corresponde a lo que hace en la realidad no con lo cual yo creo que samsung uno de los motivos también es voy a aprender de lo que me dice la comunidad de cuál compran cuál no compran por qué lo compran y a partir de ahí terminaré de definir mi estrategia claro para eso hay que tener un músculo y hay que tener un par de de huevos para para ponerte a fabricar ahí como si no hubiera un mañana diseñarlo y la capacidad de que te salga mal como en el fall primero que igual fue lo que sucedió que lo sacaron y porque samsung pero esto te pasa con dos o tres teléfonos más y tu reputación se va a tomar por culo para que samsung y es un es una bestia sabes luego también hay que decir que este tipo de teléfonos también a ver cuánta gente lo compra para que sea representativo porque son teléfonos muy caros en muchos de estos casos no sí y lo que tú decías respecto al estudio de mercado está claro que para mí la principal diferencia es que cuando te preguntan a ciegas no está el componente de tú haberte gastado de tu bolsillo 1200 euros entonces tu componente crítico sube a la estratosfera porque ha salido de tu bolsillo ese ese gasto bueno y que depende de campañas de marketing depende de la comunicación depende de o sea hay mil factores más añadidos así que nada veremos pero bueno yo creo que es positivo que samsung nos ofrezca mucho y lo que está claro que en 2021 vamos a tener muchos teléfonos canalizados cinco plegables que serían el fall lite el fall 3 el fall s el el z flip 2 y faltaría uno que podría ser alguna variante de estos poco más pequeña más grande veremos veremos a ver si se confirma veremos a ver bueno pues ahí está toda la información de samsung en cuanto a plegados en 2021 queda nada para verlo y y y y y y